Alianza Petrolerá enfrentará a Pasto de visitante el martes 1 de marzo a las 5.30 de la tarde por la novena fecha de la Liga B-Play de Mayor. Este encuentro se disputará en el Estadio Departamental Libertad de Pasto. Creo que el equipo está compacto, sabemos lo que vamos a hacer en la ciudad de Pasto. Se vienen haciendo las cosas que el trofe siempre ha exigido a nosotros, como jugadores profesionales, estamos a la exposición de lo que el trofe nos exija. Es un partido bastante complicado, pero no es imposible de ganar, así que, como te había dicho en otra entrevista, seguir confiando en el trabajo del trofe, es una excelente estratega, así que creer en su plan de trabajo. Alianza Petrolerá, pese a que ha sumado en los últimos cuatro partidos, actualmente no se encuentra entre los ocho. Alianza enfrentará a Pasto ubicándose en el momento en la casilla número 11. Ellos vienen por ahí un poco caídos después del partido con Once Calda. Ellos van a salir a proponer a alta intensidad, de pronto ahogarnos, pero bueno, hemos trabajado todos los esquemas que van a pasar dentro de la cancha y Dios quiera que el día martes podamos regalarle un triunfo acá a la ciudad de Barranca de Armeja. Sí, es una oportunidad más que se me brinda para defender los colores de Alianza Petrolerá. Estamos haciendo una buena labor, esperemos estar a la altura contra el Pasto y bueno, traer un resultado positivo de esa ciudad. La máquina amarilla viajará este lunes 28 de febrero a la ciudad de Pasto, capital del departamento de Nariño.